Increíble. En un giro tan inesperado como encontrar un taco auténtico en una cadena de comida rápida, Trump ha superado a Biden en la recaudación de fondos del segundo trimestre del año. Sí, compadre, leíste bien, 331 millones para Trump contra 264 millones para Biden. Los asesores del exmandatario Chris Lassivita y Susie Wiles andan como si hubieran ganado la lotería y anunciaron que este impulso de recaudación no es más que el comienzo. Es probable que este impulso crezca más rápido que una fila en el DMV, dijeron, mientras afirman que la Convención Nacional Republicana será más grande que una quinceañera en el barrio. Pero no todo es celebración en el bando rojo, porque mientras Trump está más cargado de billete que un vendedor de lotería en diciembre, Biden sigue firme, con 240 millones en su cochinita. Yuli Chávez Rodríguez, la mera mera de la campaña de Biden, asegura que sus números muestran un apoyo sólido, casi tan sólido como el guacamole fresco. Los analistas políticos no pueden evitar preguntarse si este billete extra se convertirá en más comerciales llenos de promesas tan brillantes como el papel de aluminio en una cocina mexicana. Quién sabe, lo único cierto es que la contienda se está poniendo más picante que unos chiles rellenos, y aquí todos están listos para ver qué salsa pica más en las elecciones de noviembre. Así que agárrense, porque esta campaña promete más drama que una telenovela de Univisión.